¡Sanayná, sanayná! ¡Sanayná! 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 La luna, la joya, y otra de un polorete donado a la luna. En contra de la noche, que brilla tan sola y una. Dice que de espera no hay una consulta activadora. Y en contra de la muerte, que no se desgatiza. Básame los gobiernos, que no dan alegría. Y desde la esquina, que no abrimen la luz de los días. Básame mucha la pena, hablo de ese momento. Que te animas condenar. Que te des el lamento. A la luna, la joya, la creer. A veces se me pasa toda la alegría. Cuando ordenaste sacio a nuestro abuelo. Cuando todo el exceso se pide de negro. Si es mi gran estudiante, siento cada día. Cuando lo desparado se gastan mujeres. Y un día ganan las pensiones con un guante blanco. Siempre venga la gente y recatan banco. Cuando sufren maltrato, niña y mujeres. Si te roban la herencia por un puto esfuerzo. Cuando morirá y odio, la ley se salta. Y recortan derecho mientras que la canta. Malviren sus mansiones. No, 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 no. No, 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 no. La suave caricia Escondidita y resplazada Llamando en cada hora para que no estés sola Jamás, ah, el arco iris del fuego En tu pelea, para que bailes Romo las estrellas, a tu mirada Para que te llamas brillas, aunque la quiera ver Tengo encendido el fuego de la pasión Para que rompa tu fuerza, vestido de fiesta Con el sol y amor Nada sufrido, fuerza cumplido Para que tu mamá sea fea Tengo obligaditas de vivir Cantando en tus manos, para ser feliz Jamás, ah, el arco iris del fuego Y para que tu no creen y prensa Con el buen universo A vos, un pie, un arco iris del fuego Tan insumisa Pero rincón es del tiempo indobable Si tienes tiempo, mi vida de tu muerto Será inolvidable Y para que tu mamá sea fea Que la historia es un poquito Si todo está lo que he dicho De que tu mamá sea fea Tengo la historia es un poquito Y nada más Con el interminable Con el interminable Con el interminable Con el interminable ¡Gracias!